Bienvenidos a su informativo Noticiel.mx, con lo más importante en materia de seguridad en Jalisco y en todo México. Soy Sergio Hernández y comenzamos con la información. Más de mil jóvenes se manifestaron por la desaparición de los estudiantes de cine. Antonio Neri tiene el reporte. ¿Qué tal seguidores de Noticiel? Nos encontramos transmitiendo desde la avenida Lerdo de Tejada y Chapultepec a las afueras de la Escuela del Centro de Artes Audiovisuales y de Cine, donde estudiaban estos tres jóvenes desaparecidos en el municipio de Tonalá. Por lo menos ya aquí se han congregado a unos mil estudiantes, también apoyados por la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU, para exigir que aparezcan estos tres jóvenes. Iban ya cada quien para su casa, iban en dos vehículos los estudiantes, entonces uno de los vehículos fue el que se tuvo que detener, no me acuerdo, no sé si por falla mecánica o algo por el estilo, y llegaron ocho personas en la camioneta armada y fueron los que hicieron el secuestro. Reportó Antonio Neri. Atacan a balazos a tres personas en un villar de Guadalajara. Un ataque armado al interior de un villar en la Colonia Independencia, en Guadalajara, dejó saldo de una persona fallecida y dos heridos de gravedad. Los hechos ocurrieron en el villar que se localiza en la Calzada Independencia y Monte Olivetti, en Guadalajara, muy cercano a una de las bases principales de la Policía Municipal. Varios sujetos armados llegaron al negocio y dispararon de manera directa contra las víctimas. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Chofer de Uber fue despojado de su auto y baleado. Sujetos desconocidos asaltaron y despojaron de su auto al conductor de un auto Uber y antes de escapar lo balearon. Fue en las calles de Santa Fe y Felipe Ángeles, de la Colonia Talpita, del municipio de Guadalajara, donde el chofer de Uber fue asaltado y despojado de su auto. Los delincuentes, no conformes con haberle quitado el auto, le dieron un balazo en el glúteo para luego escapar en su auto. La Policía Municipal de Guadalajara solo llegó a dar fe del atraco. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Localizan el cadáver de un hombre con un machetazo en la cabeza. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, semidesnudo, fue localizado en las cercanías de la ex hacienda del Lazo, en el municipio de Zapopan. El cadáver fue descubierto por unas personas que caminaban por la zona y dieron aviso a las autoridades municipales. Se informó que el cuerpo presentaba una lesión provocada con un machete en la cabeza. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez. Autoridades dieron parte del operativo en Tlaquepaque. Juan Carlos Huerta tiene el reporte. Nos encontramos en las instalaciones del Palacio de Gobierno, donde hace unos momentos concluyó la rueda de prensa, que fue convocada por el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y la alcaldesa de Tlaquepaque, Marilena Limón. Fue para hablar respecto de la intervención que se hizo en su corporación policiaca, y destaca el caso de 200 policías. 75 de estos serán capacitados para atender delitos de alto impacto, en consideración a que son los mejores elementos de la corporación. Pero 125 quedarán a disposición de la comuna, porque no aprobaron los exámenes de control de confianza. Aquí lo que expone el funcionario encargado de las políticas públicas del gobierno de Jalisco. En contraparte, estamos dando vista a la alcaldesa y comisario de los 125 elementos que no han resultado aprobados, para que se terminen los procedimientos conducentes para su incorporación administrativa o su separación del cargo definitiva. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Identifican restos de la mujer calcinada en Guadalupe, Nuevo León. Nuestro corresponsal Rodolfo García con la información. Los restos que fueron encontrados calcinados ayer en el municipio de Guadalupe, pertenecen a una menor de 17 años, quien había sido reportada como desaparecida. Wendy Michel Pérez habría desaparecido el 23 de febrero en calles de la colonia Francisco Villa, cuando se dirigía a una fiesta en compañía de su novio. Ayer, autoridades localizaron los restos humanos calcinados en un terreno baldío, ubicado en las calles Benemérito de las Américas y Plateros, en la colonia Benito Juárez. El grupo de homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones ya indaga las causas de la muerte de Wendy. Para Noticiel.mx, Rodolfo García. Ejecutan a siete en palenque de Guanajuato. Fueron ejecutadas a tiros siete personas en un palenque clandestino del municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. Entre ellas se dijo Alfredo López, padre del alcalde de San Francisco del Rincón, Ismael López. Los hechos se registraron cuando un comando ingresó al lugar con armas de grueso calibre y comenzó a disparar contra los presentes. Hasta el momento, siete personas resultaron muertas y otras 15 personas resultaron lesionadas. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de dos hombres que eran buscados por el robo a una veterinaria en el fraccionamiento Solares de Zapopan. Se trata de José Roberto N. de 27 años y Martín Alejandro de 18, quienes en uno de los consultorios con una pistola tipo escuadra amagaron al veterinario y le exigieron el dinero de la caja registradora, unos 3 mil pesos. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se mantenga siempre informado en nuestro portal Noticiel.mx. Noticiel.